Bueno, Sandra, por fin, que nos ha costado encontrar un hueco. Miriam, me parece muy mal hacer todo este, pero es como encontrar ese hueco, ¿no?, esa casilla, porque son muchas cosas, como yo soy maestra también, claro, muchas veces, claro, las mañanas las tengo ocupadas hasta las 3 cada día, y yo entiendo que eso también, bueno, pues es un hándicap, que bueno, que son las tardes. Encajar horarios que es complicado. Hoy además me decía una mamá, fíjate, claro, yo normalmente los directos los hago a las 10 de la noche, y hoy una mamá me ha dicho, a las 5, no, que a las 5 vamos a recoger a los niños al colegio. Claro. Digo, es verdad, yo normalmente a las 5 no puedo hacerlos porque recojo a los niños del cole, pero también es verdad que es que hoy en Madrid no tenía colegio, Entonces, no sé, en Mallorca, en Mallorca sí tenían colegio. Sí, en Mallorca teníamos, teníamos. ¿Qué pasa? Que yo he empezado la formación con Rocío Gómez Sanabria de coaching familiar, entonces tenemos hoy sesión de 8 a 10, entonces yo dije, después imposible, porque me muero. Después imposible porque termina uno con la cabeza, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, pues si quieres hablar más. Se ha conectado de comadreo, se llama Rocío, Rocío Illas, que también está en la formación. Rocío, que estuvo el otro día conmigo en un café precioso, y fue cuando sacamos el tema de Rocío. Bueno, ¿ya habéis empezado? Sí, empezamos la pasada. ¿Y qué tal? ¿Te está gustando? Muy bien, muy bien. Todas estas formaciones son, bueno, pues que te llegan a lo más hondo, que siempre te remueven algo y son muy bonitas. Hay que estar preparado. Yo este año dije, este año voy a descansar, porque, bueno, yo es que maestra, me presento un poco, si no, Diana, para tu comunidad que me conozca. Yo soy Sandra y soy maestra de educación infantil, terminé hace un par de años, y a medida que iba haciendo formaciones fui determinando un poco mi mirada hacia la infancia, ¿no? Y a partir de una formación que hice de pedagogías activas, encontré, pues, como mi lugar. Y a partir de ahí había algún módulo de terapia gestal, que es una terapia humanista. Y a partir de ahí, pues, encontré y dije, este es mi camino. Y, claro, iba en el cole como con el día a día. He tenido la oportunidad de pasar por diferentes centros, por centros concertados, privados y escuelas activas y alternativas. Entonces, eso me ha permitido poder también ir definiendo un poco más mi perfil y con lo que sí me quedo y con lo que no tanto, ¿no? Con lo que te sientes más identificada. Y el año pasado hice la formación de pedagogía sistémica. Entonces, por eso comentaba, ¿no? Que son formaciones que te remueven mucho, que se trabaja mucho tu niña interior. Entonces, ese año dije, ese año no hago formación, porque venía de llevar tres años con formaciones así intensas. Pero, bueno, ahora ha empezado el año, ha empezado enero. Vi la de coaching familiar y tuve la sensación de que me faltaba un poco ese camino o esa otra perspectiva, ¿no? Del concepto de la familia desde este otro lugar. Así que, nada, ahí estoy embarcada ahora. Bueno, pues, fíjate, ya te has presentado, porque yo precisamente, claro, te iba a presentar. Claro, sí. Tú tienes tu web, que se llama Educamos desde el corazón. Yo, además, he puesto aquí que te pueden encontrar, no sé si lo he escrito bien, porque lo he puesto muy rápido, que te pueden encontrar en Instagram también, como Educamos desde el corazón. Creo que también estás en Facebook, o sea, que también te pueden buscar en las redes sociales. Y eres exactamente, eres maestra, graduada en educación infantil. Y luego me llamó la atención precisamente esto que has dicho tú, ¿no? Como llegaste enlazando, pues eso, pedagogías alternativas, llegaste a la gestal, la pedagogía sistémica, ¿no? Y ha sido como, y esto es un poco lo que más o menos nos ha pasado a todos, ¿no? En la frase esa cuando has dicho, yo dije que ya no iba a hacer más formaciones, ¿no? Y de repente estás otra vez haciendo el de coach familiar de Rocío. Y seguro que has dicho, con este ya acabo. Es que, bueno, nos pasa, ¿no? Nos pasa que, bueno, a mí la psicología también me apasiona y siempre es como algo que tengo ahí de asignatura pendiente. Y siempre termino una cosa y digo, venga, va, voy a disfrutarlo. Pero es tanta la pasión que siento por todo este ámbito. Es tantas, cuando veo una formación que digo, guau, es que seguro que me puede apuntar algo. Entonces, cuando vi Rocío, que ya lo lanzó en septiembre, y no me apunté porque dije, no, no, Sandra, no. Vamos a esperar un poco. Porque también empezar con Educamos desde el corazón, pues es otra inversión de tiempo, de contenido, de ver qué necesitan las familias, cómo acompañarlas. Entonces, no podía, tenía la sensación de que no podía acompañarlo todo de la misma manera. Entonces, me permití ese tiempo de decir, bueno, ya veremos a ver. Y ahora en enero, pues, ha llegado aquí. Qué bonito lo que dices, porque a veces no nos permitimos, precisamente, vamos abarcando y abarcando. Y no solo a nivel profesional, ¿no? Como te ha pasado a ti, sino incluso desde la maternidad, ¿no? Cuántas madres, vamos, y ahora hago esto, y ahora esto otro, y ahora me apunto a lo otro, y ahora me encargo de esto, ¿no? Y cada vez vamos encargándonos de más cosas, ¿no? Esta responsabilidad. Esta mañana que estábamos en el café con Bego, la ordenatriz, que ella tiene siete hijos, y decía, es que tienes que soltar en algún momento, porque si no, claro, al final tú lo haces todo tuyo, y esto es lo mismo que pasa, ¿no? A nivel profesional, porque tú tienes tu horario laboral de maestra, ¿no? Por las mañanas. Sí. ¿Qué ocupa tu jornada? Sí, por las mañanas es hasta las tres, pero luego siempre en casa, por la tarde, pues, preparo un material, o pienso alguna propuesta, o ayer, de hecho, era las doce de la noche, y se me activó como el cerebro, y empecé a pensar, y eran las doce y no me había podido dormir, y es eso de que dices, venga, es que duérmete ya, que mañana tienes que levantarte pronto, y cuanto más lo pensaba, más activa estaba. Pues fíjate que esto era lo que te iba a decir, que tú tienes tu horario, que será de nueve a tres en este caso, más las tutorías, reuniones de claustro que tengas, pero es que además los maestros, como digo yo de corazón, son esos que llegan a casa y siguen dándole al coco, o bien porque tengan algún alumno conflictivo, o bien porque quieran hacer algún proyecto nuevo, o porque quieran modificar, pues no sé, la programación de aula, yo qué sé, lo que es, sí, o el espacio, ¿no? Por lo cual, es que es una carga que no se acaba solo en ese horario, ¿no? Es mucho que hay detrás que no se ve, que es lo que le pasa a muchos maestros y profesores. Sí, sí, sí. Bueno, yo este año estoy en una aula que debido al COVID ha habido, pues, los cambios en las aulas, ¿no? Y se han hecho datos más pequeños, entonces yo me encontré con un grupo que se había hecho de diferentes aulas, entonces era un grupo sin cohesionar, que tuvimos que hacer como toda una adaptación, son niños de cinco años, y me tocó el espacio que era secretaría antes, es decir, un espacio muy pequeñito. Entonces, claro, a medida que van pasando los meses, es como una constante adaptación al espacio y a ver lo que necesitan. Porque, claro, empezamos con unos materiales, los hemos ido cambiando por otros materiales, poco a poco, por eso, ¿no? Por ver, pues, el proceso que van teniendo ellos y sus... ¿Qué edades me has dicho que no te he oído, Sandra? Cuatro años. De cinco, cinco años. ¿Y tienes cuántos en el aula, cuántos niños? Ahora muy poquitos, ahora tengo diez. Estoy en unas... Bueno, muy poquitos, es decir, que es genial, sería lo perfecto. Claro, decíamos antes que Bego tiene siete hijos y decimos, ¡uh! ¿Y tú tienes diez? O sea, y decimos que poquitos, ¿no? Sí, porque acostumbrada a ratios más grandes y después es verdad que a ratios más pequeñas, cuando he estado en centros, pues, de otra metodología, pero es verdad que en este centro que, bueno, pues partía de ratios más grandes, en estos dos grupos más pequeñitos, pues tengo diez. En lista tenía quince, pero bueno, estoy en Mallorca y estoy trabajando en un cole donde hay muchos niños de inmigración. Entonces hay muchos que debido al COVID, pues, se quedaron en África, en Pakistán, en otros lugares, entonces ahora mismo estoy por diez en el grupo. Y eso te iba a preguntar, ¿qué diferencia? Porque, claro, el COVID nos ha traído muchas cosas negativas, esta se supone que es positiva, pero claro, con estas medidas de seguridad, ¿cómo está siendo el ser maestra en estos tiempos, Sandra? Pues mira, ha cambiado mucho porque a mí me gusta mucho todo el aprendizaje más vivencial, más manipulativo, más sensorial. Por lo tanto, hemos pasado como unos meses de transición, ¿no? De poquito a poco irnos quitando el miedo, ir acostumbrándonos, pues, utilizar mucho el gel, además tenemos un lavabo en el espacio donde estamos nosotros, entonces nos lavamos mucho las manos y es verdad que empezamos con material, bueno, pues que nos permitiera más la desinfección, ¿no? Y ahora, pues, he organizado unas bandejitas y en las bandejitas, pues, intento poner diferentes propuestas y vamos funcionando un poquito así. También es una experiencia nueva, es una experiencia que no habíamos vivido y adaptándonos un poco, porque para mí al principio fue un poco chocante el, bueno, pues el, además que era un grupo que había que cohesionar, entonces era difícil cohesionar a un grupo al que le pedías, bueno, pues que mantuviera unas distancias, al que le pidiera, ¿sabes? Entonces fue como poca coherencia, que para mí la coherencia es fundamental. Y, pero bueno, nada, ellos, bravo por ellos, porque la verdad es que, bueno, solo me quedan palabras de positivas y de buenas energías hacia ellos, que al final somos los adultos a veces que nos cuesta más, ¿no? Todo este proceso. Y ahora está en luz, ¿no? Sí, pero ellos genial, se han ido adaptando y nada, mucha higiene y paciencia. Bueno, Sandra, cuéntanos, aunque ahora me voy a meter un poco más en ese tema del cole, porque me interesa mucho aprovechando que eres maestra y estás en aula, pero cuéntame, ¿cómo llegaste a crear Educamos desde el corazón? Sí, mira, yo siempre había, me había gustado mucho mi trabajo, pero tenía la sensación de que había una parte que, bueno, pues que ya no forma parte de mí como maestra, ¿no? Que es toda la parte de la familia. Es verdad, como yo, como maestra, puedo hacer, puedo trabajar con las familias, pero hacia hasta un punto, hasta un punto como maestra, hay una parte de la familia que no puedo llegar a abarcar. Entonces, me había planteado muchas veces el poder acompañar a las familias, pues, desde otro lugar, ya no como maestra, sino como acompañante, como apoyo, como una escucha. Y siempre era cuestión de tiempo, de falta de tiempo, el decir, bueno, estaba tan inmersa en la docencia, en mi aula, en mis formaciones sobre educación, que era algo que me hacía mucha ilusión, pero por falta de tiempo nunca lo lanzaba. Entonces, el confinamiento me trajo este regalo, ¿no? Fue un momento en el que todo el mundo estaba súper dispuesto, que siempre lo he dicho, pude abrir este espacio en un momento en el que todo el mundo puso mucho de sí, todas las personas a las que les pedía ayuda o que les dije para hacer un directo o para hacer algún espacio juntos, me dijeron que sí, fueron todos muy amables. Y eso me ha permitido, bueno, pues poder ir creciendo, ir consiguiendo personitas, ¿no? Y poder difundir, pues, mi idea y mi visión de educación y de acompañamiento hacia las familias. Pero nació así, en pleno marzo. En pleno marzo, ¿no? En pleno marzo, que yo soy además muy activa, yo no podía estar en casa y yo decía, es que, ¿cómo las acompaño? Algo tengo que hacer. Entonces, empecé a... Claro, quizá era el momento donde más se necesitaba, precisamente, el tener ese acompañamiento. ¿Y por qué el nombre Educamos desde el corazón y no otro? Mira, Educamos desde el corazón fue cuando me tuve que abrir, claro, yo al principio abrí el perfil de Instagram sin pensar que pudiera tener tanta continuidad como está teniendo y que hubiera cogido toda la forma que cogió, ¿no? Entonces, puse Educamos desde el corazón y yo pensaba un poco y me replanteaba ciertas guías que para mí fueran muy importantes y vi que podía hacer la palabra corazón. Entonces, dije, ahí va, Educamos desde el corazón. No estaba cogido. Y a pesar de que fuera un poco largo, porque a veces es más fácil recordar o asociar un nombre más corto, pero lo sentí tan dentro de mí que era Educamos desde el corazón que ahí se quedó y a partir de la palabra corazón, pues las iniciales formé las guías que están en mi perfil, ¿no? Como comentábamos estos días, una guía gratuita donde explico siete pilares que son las iniciales de corazón, que son siete pilares que para mí son muy esenciales. En la guía hay unas pinceladas, son pilares muy, muy profundos de los que se puede hablar largo y tendido, pero... Cuéntanos la guía, porque son siete guías, ¿no? Que van a raíz de la palabra corazón, digamos, y cuéntanos un poquito de cada una de ellas, qué es lo que nos vamos a encontrar, para quién van dirigidas. Sí, van dirigidas para las familias, para los maestros, es decir, cualquier persona que le pueda interesar la educación o que quiera, bueno, pues tener una reflexión, ya no tanto a lo mejor que no esté inmersa en este campo, sino cualquier persona que le apetezca reflexionar un poco. Creo que hay pilares como, por ejemplo, el de raíces, que es muy potente, ¿no? Entonces, en la palabra corazón, con la C empieza el principio de coherencia, que para mí es muy importante. Sabemos que los niños y las niñas aprenden a través de la imitación. Entonces, la coherencia entre lo que pensamos y decimos y entre lo que decimos y hacemos, ¿no? Que muchas veces pensamos una cosa, decimos otra, y al final acabamos haciendo otra muy diferente. Entonces, Sandra, y aunque no nos cuentes detalles, porque además las tienes de manera gratuita, o sea que desde tu web pueden adquirirlas o incluso desde Instagram, se las pueden solicitar y tú se las das. Pero, por ejemplo, para ir sin desgranar mucho, pero cuando hablas de coherencia y hablas de, efectivamente, de esto que dices tú, ¿no? De que muchas veces los adultos nos contraríamos, ¿esto solo iría para adultos o también hablarías de coherencia en niños? ¿Cómo es? No, claro, en niños también, ¿eh? En niños también, sí. A lo mejor no lo he especificado tanto y no sé si la ya está tan especificado, pero es un buen apunte, sí, claro, la coherencia entre niños, totalmente, claro. La coherencia, pues, realmente que es algo que tenemos como una palabra, un término muy recurrente y que luego no reflexionamos sobre todo lo que podríamos hacer. Lo que conlleva, ¿no? Sí. Vale. Bueno, está el de coherencia. Dime, ¿me ibas a pedir algo? Sí, no, te iba a decir. Luego está la O, que es la de... Exacto. La O de observación, que para mí, a nivel educativo, como maestra, la observación me ha dado muchas, 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 bueno, pues, apuntes, notas, reflexiones, y para mí la observación es fundamental, como ser ya, como ser individual, observar, bueno, pues, a tus amigas, una observación a todos los niveles, a nivel de pareja, de familia, creo que la observación para llevar una relación asertiva, respetuosa y consciente, creo que la observación es fundamental. Lo digo siempre a los papás porque muchas veces llegamos tarde a las situaciones, ¿no? Y nos perdemos esa parte de observación. Llegamos a lo mejor a ver que el niño ha dejado la toalla tirada en el suelo, o, por ejemplo, como me pasó un día en un colegio, que a un niño lo castigaron porque el profesor le había visto tirar el papel a la basura, o sea, al suelo. Lo que había ocurrido es que el niño lo había tirado a la papelera, pero no había acertado bien al lanzarlo, el niño se dio la vuelta, se fue y el papel, en vez de caer dentro, cayó fuera. Y el profe lo que vio fue el papel cayendo al suelo. Y entonces le echó el alto y le dijo, eh, a recoger el papel, castigado por haberlo tirado al suelo. Entonces, cuando nos saltamos la parte de la observación, nos saltamos mucha información. Muchísima, muchísima. Y normalmente la información más profunda, ¿no? La que realmente tiene la sustancia. De hecho, yo en mi perfil creo que tenía un iceberg que hablaba de la parte más conductual y de la parte de la creencia, ¿no? Todo aquello que no se ve y es lo que realmente debemos observar. O sea, que una cosa es la parte que ves y lo que está oculto sería la parte que no ves, ¿no? Entonces, los papás o los educadores y maestros, cuando nos perdemos esa parte de observar, estamos realmente perdiendo del conjunto muchísima información, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, Diana, sí, completamente. Y luego nos vamos a la R. La R. La R de raíces que a mí, es decir, cuando vi R dije raíces. Además, fue como la palabra más clave que tuve y que enseguida, pues, dije, esa es la palabra. Raíces, para mí la familia tiene un peso muy, muy importante. Y muchas veces no somos conscientes, pues, de la mochila vital que llevamos y de las generaciones e información que llevamos sosteniendo nosotras o nosotros y que no somos conscientes. Y leía, ¿no?, que igual que de los bisabuelos se nos puede, podemos tener los ojos azules por el ADN, bueno, pues, que podemos tener a nivel emocional y de vivencias hasta siete generaciones, ¿no? Enraizadas, ¿no? Sí, exacto, exacto. Entonces, el tema de raíces creo que es muy importante, respetar y ser consciente de dónde venimos, de qué somos responsables y de qué no. Creo que ahí es importante en todo el tema de la familia. Se siguen como muchas leyes, ¿no?, muchas leyes. Entonces, ese sentimiento de pertenencia, en el cual os hablaré en un post que sacaré dentro de poquito, la pertenencia para los niños y las niñas es muy importante, el pertenecer, el sentirse querido y muchas veces, pues, se enganchan a esa lealtad, ¿no?, a esa lealtad y a las raíces, por tanto, creo que es un tema muy importante. Aquí, cuando hablas de las raíces, ¿estarías también enlazándolo con el apego o iría en otra parte, a lo mejor? No, porque el apego no lo había relacionado tanto. Quizá el apego lo podríamos poner más en el corazón, en... Está en la palabra, bueno, en la palabra corazón, general. Yo digo el apego, lo visualizo por algún lado. Seguro que por ahí, en términos generales, pues, seguro que sí. O en la zona de transformación, pues, favorecer toda esta parte de apego. Pero en raíces yo hablaba más del sistema, ¿no?, el sistema que llevamos, el sistema en el que estamos y todos los introyectos, patrones familiares que hemos vivido y que, bueno, que se pueden romper. ¿Tendría algo que ver con constelaciones o no? Sí, claro. ¿Has hecho constelaciones? No, o sea, no tengo... O sea, muy por encima, o sea, muy por encima. Es una parte que trabajamos, por ejemplo, en el máster de psicología atleriana. Se trabajan las constelaciones, yo he hecho a nivel personal, pero no conozco, no he profundizado, no sé. Bueno, en la formación de pedagogía, hasta en las constelaciones, en la constelación... Bueno, tú experimentas, es algo que siento que es algo que tienes que vivir, que no te pueden contar, que es muy difícil, ¿no?, confiar y decir, guau, en serio puede removerte tanto, puede sentir tanto. Creo que es algo que tienes que sentir y, bueno, es a partir de alguna historia tú pasas a ocupar algún papel que te solicitan hacer, ¿no? Yo pienso que lo hicimos en el máster, en una de las sesiones del máster y es eso que tú dices, es verdad que a lo mejor desde fuera y explicarlo es un poco difícil, pero es como una manera de empatía, ¿no?, de ponerte en la piel del otro y cuando lo ves desde fuera es como que te da la oportunidad de salirte de ti. Nosotros hacíamos como representaciones, ¿no?, entonces entre nosotros representábamos una familia y la persona que era el paciente o el cliente que quería ver el papel que estaba, podía entender qué papel jugaba cada uno en la familia, ¿no?, y el peso que tenía, ¿no? Incluso haciendo, no sé si tú esta dinámica la has hecho alguna vez, que es una fotografía, ¿no?, como haz la foto del retrato de familia, ¿no? Sí, sí que lo he hecho, sí. Que a mí me recuerda lo del retrato de Dorian Gray. Entonces cada uno se coloca y se ven tantas cosas solo en la manera de cómo, si uno está así, si está por encima, si está al lado. Claro, y también puedes observar, ¿no?, el decir, pues, el hijo está más cerca de papá, ¿por qué está más cerca de papá o está más lejos de mamá? ¿Por qué? O en una pareja donde un hijo se coloca en medio, ¿no? Porque esas personas que están representando tu historia no conocen tu historia. Es decir, tú les dices a estas cinco personas, por ejemplo, ubícate en este espacio, las, bueno, por la parte de atrás, ¿no?, las acompañas de la espalda y las acompañas y, bueno, los ubicas en el espacio por la energía que te lleva en aquel momento y luego es sorprendente decir, ostras, pues papá está más cerca de mamá o aquí hay un niño que ocupa la relación entre papá y mamá. Entonces, sí, eso es un tema que hay que vivir. Eso es lo que te voy a decir, es como de pequeños detalles, ¿no?, y además está muy enlazado con lo de observación, ¿no?, que se nos pasan por alto y que cuando los tenemos enfrente decimos, pues ahora entiendo muchas cosas, ¿no?, y esto nos pasa a todos cuando hablamos de nuestra familia y decimos, no es que mi madre siempre defendía a mi hermano, es que no sé qué... Pues es una manera de representar eso y la persona que lo está viendo en ese momento ataca a vos y empieza a decir, claro, si es que siempre hemos dicho que mi hermano iba a lo suyo y aquí lo estoy poniendo en una esquina y jugando con el perro, por ejemplo, ¿no?, como que no se implica, entonces es una manera de hacerte consciente. Mira, por aquí la orilla nos dice que hizo uno y que le removió bastante, ¿no?, que le dejó muy removida, porque es cierto que tú, por lo menos la que yo hice, bueno, la he hecho en dos contextos diferentes, ¿no?, uno a título más personal y otro profesional, pero sí que es cierto que cuando tú haces el papel de otra persona también te remueve a ti, aunque es la otra persona, pero es como que cuando sitúas una cosa las demás se colocan también. Sí, sí, pero remueve muchísimo. Yo he hecho de, y el sentir ese dolor o el sentir esa pena y decir, ¿cómo puede ser que lo esté sintiendo yo sin conocer la historia, sin conocer el motivo, sin conocer las razones, pero que al final estás en ese lugar con esas personas y que acabas sintiendo todas esas emociones? Pues sí, a partir de ahí. Preguntan por aquí, Sandra, si quieres contestas tú, luego contesto yo, como quieras, cada una desde nuestro punto de vista, que qué significa cuando el niño se pone en medio, ¿a qué te referías tú cuando has comentado eso? No, no hay explicaciones concretas ni hay un manual de decir si se pone en medio es por esta razón o no, si se pone a la derecha es por esta razón o no. Las constelaciones es observar y leer, ¿no?, leer de la forma más objetiva, pues, lo que está pasando y a lo mejor podemos ver que hay un papá y una mamá y en medio hay un niño. Bueno, pues, la forma más sana de esa familia es que estuvieran detrás los abuelos, en medio los papás y delante los hijos, ¿no? Es decir, como en forma de pirámide, de atrás hacia adelante. ¿Me explico, Diana? Sí, bueno, yo te he entendido perfectamente. Es una pirámide, pero en vez de que la estemos viendo así, la vemos en plano, como en papel. Exacto. Y entonces apunta el pico hacia adelante. Exacto, exacto. Entonces, lo más interesante sería que el niño estuviera delante, ¿no?, como la relación más sana, abuelos, padres, hijos. Si ese hijo no está en el lugar de hijo, ¿no?, está en el lugar entre papá y mamá, bueno, pues, quizás que esté ocupando algún papel que no sea el suyo. Bueno, a veces se ve en la pérdida, cuando ha habido la pérdida de una mamá o ha habido la pérdida de un papá, a veces, cómo el hijo coge ese papel, ¿no?, de papá. O cuando hay una pérdida de una mamá, como una niña, coge ese papel de su madre y lo lleva. Y luego son cargas que, bueno, que hay que ir trabajando. Fíjate que, claro, todo esto son, desde la pedagogía sistémica o psicología o pedagogías alternativas, se puede como visualizar de distintas formas, quiero decir, ¿no?, pero donde vamos, por lo menos yo como lo entiendo, cuando hablamos de que el niño se pone en medio, normalmente viene porque el padre, la madre o el que sea, viene contando que hay un problema de conducta, que sería esa punta de iceberg de la que hablamos, ¿no? Hay una queja de, por ejemplo, mis hijos se llevan mal entre ellos. Entonces, cuando empiezas, como si dijéramos, a ordenar a cada uno en su sitio, empiezas a ver por qué son esos problemas. Y esto es un poco cuando vemos a lo mejor que un niño está en medio. En vez de que estén papá y mamá, que esto además, mira, está por aquí Ana, un besito muy grande Ana, lo hablábamos que importante es que papá y mamá estén unidos, o sea, sean una piña, sean un bloque, y luego estén los hijos alrededor, ¿no? Entonces, en este caso, en las constelaciones, hablaríamos de que estén delante, ¿no? Que quien protege son de atrás hacia delante, ¿no? Esto es como ir mirando hacia la vida y no hacia la muerte que estaría detrás. Y esa manera de colocar es lo que nos está diciendo si hay un problema, si no lo hay, porque se puede ver un poco por, pues precisamente porque a lo mejor el niño ha asumido un papel que no le corresponde o se lo hemos dado, y eso está haciendo que se desequilibre el sistema. Sería un poco así, ¿no? Claro. Qué bien explicado. Sería un poco así. Bueno, si dice por aquí, Patricia, que interesante, es un mundo esto también, ¿verdad? Sí, es algo. Hay que experimentarlo, hay que vivirlo. Puedes ir solo, hay constelaciones que hay para irlas a observar sin participar. Y, bueno, es un tema en el que tienes que estar preparada, porque sí, porque se resuelven muchas cosas. Entonces, tienes que estar como abierta a que fluya toda esta energía y todo, bueno, pues todo el sistema familiar, la verdad. ¿Has llegado a hacer constelaciones online o solo has hecho presenciales? No, presenciales. ¿Crees que online no funcionarían? No saldría igual. No lo sé. No lo sé, no lo sé, porque como no lo he vivido, yo sé que cuando yo he estado ahí físicamente, como en persona, sí que he podido experimentar. Tengo compañeras que sí que han hecho de forma online y que han funcionado, pero yo personalmente no he hecho, no sé hasta qué nivel yo lo podía sentir o no, ¿sabes? Es como más difícil a través de una pantalla. Sí, yo, por ejemplo, sí que es verdad, yo que hago en las formaciones online, sí que veo que llega igual, o sea, el mensaje llega, esa es la evidencia igual, o sea, que en eso sí, pero no he hecho constelaciones como tal. Entonces, no sé si podría, aparte, claro, como en este caso, por ejemplo, yo te hablo de la foto, es difícil colocarlos cuando estás en cámaras distintas, es un poco complicado, por eso digo que hay muchas cosas que tenemos que adaptarlas a los tiempos que vivimos y otras pues que hay que hacerlas de otra manera o no se podrían hacer. O sea que, y bueno, seguimos, seguimos, que íbamos por la A, porque estábamos en raíces, que yo te he liado. En raíces, estábamos en la R, de Cora, la A toca la A de amor. Bueno, en la A de amor, no puedo explicarlo. Lo que esa palabra pues le pueda remover o le pueda suscitar a cada persona, ¿no? Amor, respeto, delicadeza y mucha escucha y comprensión, ¿no? Que a veces estamos más en el hacer y no tanto en el escuchar o en el sentir. Entonces, muchísimo amor por todo eso que vemos, el no juzgar y a las mamás y a los papás siempre les digo eso, el no juzgar, el no compararse, cada familia es un mundo, cada mamá es un mundo, cada hijo es un mundo. Entonces, hasta en la misma familia tú puedes criar a tus hijos del mismo modo, ¿no? O con la misma base y que cada hijo salga de un modo distinto. Por tanto, el no juzgar, el no compararse, creo que es fundamental en esta parte de amor. Y el amor hacia ellos mismos también, hacer autocuidado. de amor incondicional, de amor hacia la pareja, de amor hacia uno mismo. Sí, sí. En la guía podrán ver que está explicado, bueno, bueno, que dice como una explicación a los diferentes tipos de amor, ¿no? Que son fundamentales. Qué bien, qué bien. Bueno, pues está la cor a la de amor, la Z, zona de transformación, que para mí todo este proyecto ha sido una transformación constante y sigo sintiéndolo así, siento que cada día aprendo. Además, tener a personas como tú y como otros profesionales en el perfil y poder seguir el día a día te va enriqueciendo muchísimo y ves reflexiones que a pesar de poder hablar de lo mismo o de haber formado parte de los mismos caminos, cuando lees una reflexión de estas a lo mejor no habías caído y dices, ostras, qué bonito, qué interesante, o es verdad, o alguna reflexión. Claro, es como que todo suma y además siempre estamos aprendiendo, ¿no? Yo estoy aquí contigo en el directo y estoy aprendiendo porque estamos compartiendo, intercambiando impresiones y el mío. Y fíjate que has dicho, ¿no? Zona de transformación y ¿es posible el aprendizaje sin transformación? Uf, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que cualquier aprendizaje te transformará de un modo o de otro, ¿no? Creo que no transformarte sería no evolucionar, no crecer, no avanzar y desde luego que es un sitio más cómodo, el más cómodo, quizá más tranquilo para ciertas personas, pero desde mi lugar, desde mi perspectiva, desde el motor que llevo yo, es el avanzar, el crecer, el evolucionar, el compartir, ¿no? Es algo que me ha enseñado Educamos desde el corazón, el poder compartir contigo, poder compartir con otra persona. Ya no tanto la lectura o el poder tener y leer y leer libros, sino el compartir ya con la persona te lleva su mensaje mucho más bonito y más potente. ¿Y qué opinas, Sandra, de entonces, cuando hablamos de la zona de transformación, de cuando hablamos de mi zona de confort? ¿A qué te suena cuando la gente dice hay que salir de su zona de confort? Y uno dice la zona de confort sería como la zona que ya conoces, que estás cómoda, que no te supone un reto, que no te supone nervios, que es una zona que tú conoces en la que te sientes cómoda y te sabes desenvolver bien, ¿no? Entonces, a mí me pasó cuando abrí el corazón y iba a hacer el primer directo ahí y salir de mi zona de confort, porque yo soy muy extrovertida, hablo tranquilamente, no me da vergüenza, pero también soy una persona bastante tímida, que me gusta pasar desapercibida, entonces, fue como poner una balanza, ¿no? Es verdad que yo soy una persona tímida, que me gusta pasar desapercibida, que no me gusta llamar la atención, pero a la vez estoy aquí expuesta delante de un montón de personas a las que les estoy compartiendo un contenido y que espero hacerlo de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, es como eso, salir de mi zona de confort, porque en plena transformación, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Sí, esto que dice lo entiendo perfectamente, porque además, no sé si te pasó a ti, pero yo el primer directo que grabé, que fue además así como un poquito yo sola, y yo decía, ¿pero dónde vas? ¿Qué cuentas aquí? ¡Qué vergüenza! Hasta que llega un punto en donde, no sé si a ti te pasa, pero yo hago como que me olvido. Claro. Que os tengo en cuenta, a todos, no os enfadéis ahora, porque os tengo en cuenta, pero es como un consejo que me dieron el día que yo me casé, me di cuenta que cuando iba a las bodas de otros me lo pasaba de maravilla. Y siempre la gente que se casa lo pasa fatal. Y yo dije, pues ya está, el truco es imaginarte que el que se casa es otro. Entonces, claro, como si se casara otro, a mí me llegaban y me decían no sé qué, y yo decía, yo pregúntale a la que se case, yo a mí no me preguntes, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, es como olvidarte de ti, en el momento en que te olvidas de ti y te centras en el mensaje que vas a dar y en la otra persona, yo creo que ya todo sale, ¿no? Porque ya no es a ti, no es a ti a quién vienen a ver, no es a ti a quién te van a escuchar, sino que necesitan a lo mejor esa ayuda o esa idea que les puedas dar. Mira, por aquí preguntan, Sandra, no sé si quieres contestar. Vale. Mi hijo de 11 años, a ver qué, se me va, dice que es muy amoroso, pero que luego por todo se enoja y cuando se le da instrucciones se enoja, ¿no? ¿Qué recomendamos? ¿Llevar a terapia? Bueno, yo hablaría un poco sobre los límites, ¿no? Porque se enfada, a lo mejor también muchos motivos de gareta son cansancio o que les pedimos cosas que no están preparados por su edad evolutiva, entonces a veces los hacemos más mayores. Hoy una mamá me ha escrito de un nene de 13 años, digo, bueno, es que no hay que tratarlo con un adulto porque es un niño que está en la preadolescencia, por tanto, vamos a marcar unos límites que estén regidos o que escuchen pues la edad evolutiva, sus ritmos, sus necesidades y que ha dicho que tiene 11 añitos, ahora que voy a leer la pregunta. 11 años. Pues yo determinaría un poco los límites y la razón realmente de por qué se enfada si es porque siente celos de un hermano, si es porque quiere más cariño, si es porque necesita más atención. Indagar un poco, no quedarnos ahí en lo que solo percibimos y solo percibimos el enfado, sino buscar un poco más allá. Si me dejas Sandra, que use tu... que use... Ay, que te pierdo. No sé si me oyes. ¿Se me oye? Ay, que te he perdido. ¿Ahora? No. Sí, ahora. ¿Me oyes? Te he perdido. Es que oigo, oigo como otra... Sí. Oigo como otra conversación, pero no sé si... ¿Me oyes? Sí, te veo entrecortada. ¿Cómo nos veis los demás? ¿Se ha cortado? ¿Nos oís? Yo te voy a hacer pero ahora ya te he vuelto a pillar. Vale, es que yo te tengo como entrecortada y no sé si yo sigo en línea o no. Decirnos algo, que no... Estamos aquí como si estuviera... Yo he dicho que yo hago como si estuviera sola y al final me quedo sola, ¿eh? ¿Por bocazas? Yo te sigo. Ya está. Mi padre. Te había quedado como pixelada pero ya está, ha sido un momento. Ya está. Vale. Mira, nos está contestando, fíjate, dice que es hijo único y que su hermana se casó cuando él tenía nueve años. A Sandra se te oye mal. No sé si es... Si tienes... No me va a salir. Datos. Si puedes poner datos a lo mejor o... Vale. Ahora. Porque se te va... Oye bien. Parece ser que estás entrecortada. Dicen por aquí. Es que tengo los datos puestos. Ay, tienes los datos. Pues si tienes los datos ya no te podemos... ¿Qué otra cosa le podemos pedir que ponga, chicas? A ver, ¿me oís bien? ¿Me oís bien ahora? Sí, dicen que ahora bien. Yo te veo un poquillo pixelada pero... Pero ahora bien. Vale. Eso es la conexión. Que estoy a las afueras de Palma Ciudad, vivo en las afueras y entonces la conexión ya como llega a veces. Esto es así. O sea, no se puede tener todo. Vive cerca de la playa con brisa de... Pues este es el precio que tienes que pagar. O sea, ¿no nos vas a dar envidia? ¿No? Es así, es así. No, no puedo, no puedo hacer nada. ¿Se me oye bien pero ahora? Sí, lo único que a veces se congela la imagen. Que se oye regular o sea, que se ve regular pero que se te oye bien. Bueno, yo lo que iba a decir un poco que lo que has dicho tú por completarlo que siguiendo lo que has dicho del corazón, fíjate, yo me centraría en seguir lo de corazón en tu guía, ¿no? Ponerle un poquito de coherencia como dices tú, ¿no? Que son 11 años, que no es un adulto, que es un niño ya adolescente pero son 11 años. En la odio observación, observar en qué momento es cuando él se enfada, ¿no? Qué cosas son las que le hacen enfadar pero no en el momento en que está enfadado sino antes, ¿no? Esto es como prevenir porque no me sirve de nada que le he dicho deja el móvil y se ha enfadado pues porque en realidad por un lado ya sé que dejar el móvil nos cuesta hasta a los adultos. A mí me llega, mi marido me dice ¿me quieres hacer caso? Y le digo sí, sí, estoy haciendo caso y dice ¿que dejes el móvil? Y digo ay, sí, lo dejo pero si me pilla haciendo algo a lo mejor hasta me enfado y le digo pues es que estoy subiendo algo está grande y luego me iría a la R de raíces porque además ella nos dice que su hermana se casó cuando él tenía 9 años bueno, pues ha tenido la suerte de quedarse con mamá y entre comillas hacer de hijo único pero también el separarse como lo transitó, ¿no? Luego llegamos al amor ¿no? Que hemos hablado del amor incondicional y fíjate qué importante porque dice que es amoroso y yo creo que aquí habrá muchas mamás que nos dirán pues qué suerte tienes porque el mío es muy despegado el mío no da besos ni aunque le pagues entonces pues sacar todo lo bueno que tiene porque si es amoroso es porque necesita cariño y necesita expresarlo con cariño entonces como nosotros somos los adultos y tenemos que estar en la Z la zona de transformación tenemos que aprender a ser padres de hijos de adolescentes hoy y entonces no es llevo a mi hijo a terapia es yo me hago mi zona de transformación porque me estoy dando cuenta que él también está en su zona de transformación son 11 años y está en un momento en donde ya no es un niño y no es un adulto entonces está en esa zona de transformación y ahora nos vamos a la O y la N porque me la tienes que decir si no no puedo contestar la O ahora está la O de observación y la otra O ahora mismo no recuerdo qué desastre no creamos magia o sea no te preocupes que esto es maravilloso creamos expectación la N si la O partiré en stories o si no vais a descargarla lo tengo yo aquí lo que pasa es que no te lo quiero chivar porque dejamos nunca me había pasado que te me olvidara dejamos la parte de la emoción para que también que 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 averigüen que puede ser que puede ser pues mira Diana si te parece dejamos la O y la N de forma expectante y nos y así hablas tú un poco y me cuentas un poquito sobre ti ¿no? Venga Mira sí fíjate dicen por aquí que es muy amoroso pero que le cuesta convivir claro quieren que convivan que conviva con nosotros claro acordaros que a los 11 años es un momento donde sus amigos cobran más importancia que nosotros, nosotros pasamos a un segundo plano entonces para que un adolescente quiera estar con nosotros fíjate con lo que tenemos que competir tenemos que competir con sus amigos que son guays que me ofrecen cosas divertidas que están a mi nivel a mi rollo y yo ya soy muy vieja para ellos y luego aparte tenemos que competir también con las nuevas tecnologías que parece una tontería pero yo tengo hoy para subir el 10 cosas sobre, que va a ser sobre el Fortnite que se los juego, el videojuego este de moda de adolescentes no me ha dado tiempo a subirlo, lo reconozco que ya no puedo más con la mochila y claro competir con eso es difícil, cuando tú le dices a un niño, deja el Fortnite y vente a jugar con nosotros a las cartas, te miras como diciendo al cinquillo, ¿quieres que vaya? teniendo aquí esto que puedo subirme una montaña, crearme, no sé qué es difícil competir contra eso, pero a veces, yo el otro día por ejemplo mi hijo me decía claro, yo le decía es que quiero estar contigo, ¿no? mi hijo va a cumplir 13 digo, es que quiero estar contigo y me dice, bueno, pues vente conmigo mientras juego y digo, vale no era el plan que yo había pensado pero es pero es respuesta para todo claro, entonces eso, eso o nada bueno, pues yo que soy la madre en zona de transformación me adapto y cuando me adapto un poquito luego consigo que él también se adapte oye, ¿te parece que ahora tú vengas a hacer conmigo? de hecho, bueno, luego le puse un vídeo de, no sé si has visto el el show de Dani Rovira odio no, no lo he visto no lo has visto, bueno, está en Netflix si no lo habéis visto yo no lo he visto entero porque le dije a mi hijo vente a verlo conmigo y me dijo, ¿pero por qué me obligas a ver esto? me dice digo, no te obligo digo, solo estate conmigo 10 minutos en el sofá por lo menos 10 minutos y bueno, estuvimos 10 minutos pero luego nos íbamos a comer pero ves yo te puedo pedir claro, el negociar exactamente es el llegar a acuerdos un poquito claro había por aquí Sandra una pregunta ya me he acordado de la O ya me he acordado de la O porque me he quedado súper diciendo el no permitirme ¿cómo se me va a olvidar? a mí una de mis guías ya está me ha venido la palabra no se te ha olvidado estabas metida fíjate que yo lo he dicho ¿te acuerdas que te he dicho? yo me casé como si fuera la boda de otro pues tú estás aquí te he dicho hay que dar el mensaje hay que olvidarse de uno ¿te has olvidado de tu guía? ya está aquí cuéntanos la O si quieres contárnosla ahora bueno la O de oportunidad la O de oportunidad ¿no? le quería enviar a todas las familias que bueno que si ya están aquí en este espacio se han dado ya la oportunidad pues de reflexionar de aprender más de investigar y va muy enlazado con el no juicio que os comentaba antes ¿no? que es una oportunidad pues para avanzar para crecer y que se lo tomen así con relajación que bajen las expectativas y que disfruten de la maternidad que a veces tenemos tantas tantas exigencias que se quedan más fuera que dentro del proceso o sea vivir lo que estamos viviendo como una oportunidad y no como un castigo como un problema ¿no? sino como una oportunidad de mejora ¿no? de buen conocimiento ¿y nos quieres contar la N o la dejamos para...? os la voy a desvelar necesidad tambores claro sí la necesidad hemos hablado de ella durante todo el tiempo ¿no? la necesidad de cambio la necesidad de transformación las necesidades de los niños entonces parar y observar ¿no? claro claro fíjate que esto va muy al hilo de lo que pregunta aquí una mamá que qué hacer para cuidar la salud emocional de un niño de cuatro años para no gritarle tanto son fíjate son dos cosas distintas yo creo pero tú me dices qué hacer para no gritarle tanto y me escuche sin tener que pelearme con cuatro añitos que tiene el niño claro a ver yo por una parte qué hacer para cuidar la salud emocional de un niño de cuatro años yo le diría que dé lugar a todas las emociones vamos a intentar no limitar en emociones negativas ni emociones positivas siempre hablo de ella todas son necesarias es verdad que algunas nos causan sensaciones más desagradables pero todas son necesarias para nuestro equilibrio emocional y que es importante pues a partir de bueno pues de siempre ¿no? irles enseñando cómo gestionar estas emociones obviamente entiendo que estés enfadado entiendo que esto no te haya gustado pero sí que eres responsable de qué haces con ese enfado ¿no? es decir entiendo que estés enfadado pero el estar enfadado no te da derecho a pegarme entonces es cierto que muchas veces se confunde ¿no? es que es mucha libertad no yo te doy ese espacio comprendo que estés enfadado pero te pongo un límite y es cuidar de mí cuidar de ti y cuidar bueno pues o a tu hermano o a tu compañera o a tu en la clase pasa pasa mucho ¿no? es que él me ha pegado pero él me ha dicho pero bueno entiendo de hecho siempre me intento poner en medio no me pongo ni en un lado de uno ni en el otro y acojo las dos realidades que cada uno a su parecer ha sido una realidad diferente y creo que es importante eso para la salud emocional pues el darles espacio y el intentar quitar etiquetas del no llores o no te enfades o por esto no llores o llorares de bebés ni todos estos mensajes que al final les vamos pues privando de esa salud ¿y cómo responderías a esta pregunta? yo te la voy a volver a hacer ¿vale? que dice ¿qué hacer para cuidar la salud emocional de un niño o niña de cuatro cuatro años de cuarenta y cuatro de cuatro años cuarenta y cuatro 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 ¡ah! cuarenta y cuatro vale vale yo te la vuelvo a hacer y ahora le añado otro cuatro porque hablamos de la salud emocional de un niño de cuatro años y cómo cuidamos la salud emocional del que cuida al cuidador ¿no? yo le diría que tenga tiempo para un autocuidado que muchas veces decimos que no tenemos tiempo pero sí lo tenemos tenemos el tiempo que nos damos la ducha pues vamos por ejemplo a ser conscientes a traer la conciencia en el aquí en el ahora en el presente y a disfrutar de esa ducha o disfrutar de la cena o cuando los niños se van a dormir pues disfrutar aunque sean veinte minutos de una lectura o diez minutos ese momento en el que tú seas consciente que estás disfrutando de ese tiempo y permitirnos pues pues no estar siempre bien y el permitirnos decirles un día es que mamá hoy no puede porque hoy mamá está cansada y es la realidad y no pasa nada y no tenemos que sentirnos bueno yo no soy madre pero no hay que sentirse malas madres ni ni hay que sentirse peor ¿no? entonces el el permitirse no estar bien siempre el autocuidarse y y el expresar también nuestras emociones ¿no? que que los adultos también nos enfadamos también hay mensajes que nos pueden decir nuestros hijos que nos entristezcan mucho que nos dueran muchísimo y que también podemos decírselo ¿no? tus palabras me han dolido mucho no responsabilizarlos me han dolido a mí me responsabilizo yo pero pero ha sido así y claro que podemos darle cabida a ello claro fíjate porque has contestado ya la segunda parte de la pregunta que qué hacer para no gritarle tanto que me escuche sin tener que pelearle creo que mira a esta mamá le diría que cuando hable con su hijo de cuatro años intente agacharse ponerse a la misma altura a mí me funciona muchísimo ellos entran en bucle y muchas veces hay que pensar como si nosotros nos estuvieran diciendo algo a alguien y estuviéramos así hablando es una sensación muy incómoda entonces vamos a agachar vamos a ponernos a su misma altura vamos a entender que tiene otras necesidades que puede estar cansado que como adulto vamos a intentar dar nuestra mejor versión y ponernos a su altura y el mensaje así normalmente pues puedes conectar mucho más y empatizar mucho mejor claro porque fíjate que dices eso cuidar la salud emocional de un niño de cuatro cuando a nosotros no nos han enseñado a cuidar nuestra salud emocional es muy difícil porque además has empezado hablando de la coherencia de cuántas veces decimos una cosa y hacemos otra y mandamos ese y además el problema es que el mensaje lo mandamos contrario porque le decimos al niño que tiene que controlar gestionar sus emociones y a la vez preguntamos ¿cómo hago para no gritar? entonces en realidad el mensaje que le está llegando al niño es ah cuando uno está descontrolado se puede gritar esto se permite porque mamá me grita porque está descontrolada que es lo que nos decimos muchas mamás que nos decimos es que me has enfadado o es que me he enfadado y he tenido que gritar porque si no te grito no me haces caso ¿no? y entonces al final estamos justificando y claro al justificar no cambiamos nada no nos vamos a esa zona de transformación si es que las guías son preciosas estas guías que has hecho son preciosas y es que lo resumen todo en siete palabras o sea en siete palabras lo has dicho todo Diana yo he hecho un taller en confinamiento hice dos ediciones de un taller que era emociones emociones en ti y hablaba un poco primero era toda la parte de hecho la gran parte del enfoque del taller iba hacia las mamás hacia los papás hacia las personas que hicieron ese taller el poder trabajar herramientas pues de autocuidado el hicimos alguna dinámica ¿no? de de autoestima de ellas porque si nosotros como adultos no estamos bien es imposible acompañar fíjate que difícil mira cuando cuando decía esta mamá claro tengo un hijo adolescente que sale que está con sus amigos que me cambia ¿no? decían por aquí me cambian con las pantallas nos están diciendo y es verdad que es que pero esto ha sido así siempre o sea no nos asustemos porque siempre nos han dicho hay que tomar cinco piezas de fruta al día y hay que hacer deporte y ahora además hay que meditar y tú dices a tomar por hombre que me estáis poniendo la cabeza loca ¿no? pues ahora mismo abro un donut de chocolate y me lo zampo pues esto esto es lo mismo o sea quiero decir nos culpabilizamos pero no nos cuidamos no hacemos nada por cambiar entonces nada va a cambiar y al final es una presión que sentimos y nos sentimos abandonadas nos sentimos abandonadas pues porque no tenemos esas herramientas no estamos dedicándonos tiempo y en parte porque no nos lo han dicho no sabemos que hay que hacerlo no sabemos no sabemos cómo hacerlo venimos de un lugar donde las emociones no tenían cabida donde se nos privaban de todas ellas y que muchas veces nos sentíamos culpables ¿no? encima por sentirlas entonces tenemos que reeducarnos nosotros redescubrirnos nosotros para poder para poder acompañar hay gente que me dice es que Sandra cuando tú seas mamá y digo peor lo voy a tener más difícil todavía y a veces cuando más sabes más te exiges o más crees entonces acuérdate Sandra de esta frase yo era muy buena madre hace tres hijos con lo cual tú seguro que vas a ser muy buena madre hasta que los tengas pero eso nos pasa a todas esto es parte esto es parte del aprendizaje entonces además lo dicen por aquí hay que saber que está bien no siempre estar bien y eso es para decir bueno veo que eres humana menos mal ¿no? porque hay muchas mujeres que vamos de superwoman y se nos olvida que somos humanas entonces hay veces que no estamos bien y no pasa nada ¿no? ahora que dices esto Diana el otro día yo en clase tuve una discusión con una compañera y se me cayeron las lágrimas entré a la clase y iba con las lágrimas que iba llorando y todos vinieron me abrazaron pero ¿qué te pasa? y yo y les dije tranquilos estoy llorando he tenido una discusión me he puesto un poco triste pero ya está todo solucionado estoy bien tranquilo pero en otro momento hubiéramos hecho cualquier cosa para que no me hubieran visto que estaba llorando entonces si yo cuando ellos se enfado les doy ese espacio también me tengo que permitir yo ¿no? y el no esconderme y el no ocultar y voy a aprovechar para preguntarte tú que además eres maestra y tienes muchos niños en tu aula y habrás tenido muchos y a las mamás que estén por aquí que me cuenten ¿cuántas veces habéis fingido llorar o que os dolía y los niños se han reído o han pasado de vosotras ya habéis dicho mi hijo no tiene empatía y sin embargo cuando lloras de verdad ¿les cambia el gesto? no Diana cuando yo entré a la puerta de la clase y nada me caían dos gotas fue como de hecho me emocioné más de verlos a ellos todos Sandra ¿qué te ha pasado? ¿qué podemos hacer? ¿qué necesitas? bueno como todo el bucle que yo les hago a ellos o las donas que yo les hago fue como un feedback total hacia mí de ¿qué necesitas? de ¿qué puedo hacer? bueno fue muy bonito es muy bonito cuando ves a niños pequeños a los que estás educando de esta manera empática ¿no? con estas siete guías de corazón y ves que se acerca uno a otro y con su lengua de trápo le dices ¿qué necesitas? si esto esto se te va a pasar vas a estar bien y tú dices ¿pero dónde la habrá a este niño? pues parece que no pero ese es el fruto que estáis haciendo muchas maestras en los colegios haciendo que cambie ¿no? que además era una de las preguntas que te iba a hacer porque tú cuando estudiaste la carrera ¿diste algo de pedagogía sistémica? o sea todo esto lo has aprendido después por tu cuenta después yo terminé la carrera y cuando terminé dije no sé nada no sé nada realmente no sabía nada sabía mucha teoría y que muchas herramientas que luego al final las vas aprendiendo con el día a día ¿no? en qué etapa de electro de lectoescritura se encuentra o los contenidos de matemáticas que todo esto luego al final no lo necesitas no necesitas memorizarlos porque yo ahora mismo no sé qué contenidos exactamente tienen que aprender bueno pues yo me descargo la guía y yo ahí veo qué contenidos y si alguno se me ha olvidado lo tengo ahí pero luego toda la parte afectiva del tú a tú es toda la que realmente pues no se ve no se trabaja y no aprendes yo cuando cuando hago formaciones que hago talleres de disciplina positiva de aula o sea para educadores claro a mí me dejan loca cuando me dicen es que esto no lo hemos visto en la carrera y al final lo que necesitamos es toda la parte emocional poderla trabajar y cómo relacionarnos al final se necesita mucha psicología ¿no? porque estás con otra persona con sus características con su mochila con sus miedos con esto que tú dices que te pasó con la compañera pues es lo habitual porque somos personas diferentes muchas veces malinterpretamos pensamos que la realidad es como yo la veo y no como la ve el otro y en el aula nos pasa igual ¿no? cuando yo cuando me llegan muchos profes y me dicen ¿qué hago con un niño disruptivo y que está todo el rato molestando? ¿no? pues mira yo voy a ir a la guía de Sandra y me voy a ir a la observación es verdad porque primero voy a ser coherente con mi formación con mi profesión y con lo que quiero conseguir y después me voy a ir a observar y voy a ver que ese niño sienta que pertenece ¿no? que ve que tiene sus raíces es que es todo bueno me ha encantado me ha encantado me vas a ver que voy a hablar mucho de ese corazón porque me ha gustado mucho hay por aquí una pregunta ah fíjate vale pero no pero no es de ahora creo que es de esta mañana porque me dicen el tema del directo y yo lo he puesto directo con Sandra bueno el tema era hablar de la infancia ¿no? estábamos hablando de la infancia desde el corazón que es un poco la guía que tiene que tiene Sandra que para los que os habéis incorporado más tarde ella es maestra ella es experta en pedagogía sistémica en terapia gestal que es humanista que yo creo que lo que hace es coger un poquito de todo ¿no Sandra? claro y era lo que te iba a preguntar en tu día a día en tu trabajo dirías que usas más lo que has aprendido fuera de la carrera que lo de la carrera que es un poco lo que me has contestado fuera de la carrera fuera de la carrera sí en la carrera al final aprendes mucha teoría pero muchos que luego no recuerdas hay algunas asignaturas que obviamente sí las asignaturas más prácticas pero algunas algunas asignaturas que realmente luego no recuerdas no llevas a la práctica y que no te han aportado tanto como me ha aportado todo el viaje que he hecho después y sobre todo lo que me ha ido genial ha sido poder ver diferentes centros diferentes escuelas poder estar en una escuela pública poder estar en una escuela concertada bueno en diferentes escuelas en una escuela activa en trabajo por ambientes en ¿sabes? con diferentes metodologías eso ha sido lo que realmente me ha llenado y ha hecho que bueno pues no no me caso con ninguna con ninguna metodología simplemente que de cada una pues me voy llevando lo que siento que es más coherente conmigo ¿no? y yo te iba a preguntar Sandra si ahora que estamos aquí en Petit Comité ¿qué es para ti más difícil? ¿trabajar con niños de 4 o de 5 años o trabajar con padres? buf creo que trabajar con padres creo que trabajar con padres sí sí fíjate fíjate lo que estás diciendo ¿eh? ahora se van a ir voy a salir del directo sí se van a ir pero por aquí están diciendo que te quieren como profe de sus hijos en el cole contigo no quieren saber nada o sea contigo no se van a tomar un café pero con tus hijos sí quieren que te hagas cargo de ellos los adultos ¿qué nos pasa? los adultos somos mucho más reacios y a veces algo bueno que tengo yo una virtud es que intento decir las cosas pues desde el respeto y desde bueno pues desde ese lugar ¿no? por ejemplo yo las familias que tengo vienen de unos aprendizajes de unos límites de una educación muy diferente con educaciones relacionadas a África son otros límites son otras normas de convivencia y el otro día también tengo familias musulmanas y por ejemplo el otro día me decía una mamá me decía es que le dije yo el viernes le dije es que Omar cada vez que salía de la clase me decía guapa y me dice la madre es que ahora todo el día dice cariño en casa y digo bueno ¿no? el poderlo hacer desde el humor desde el no te juzgo yo lo hago así y te cuento como yo lo hago y ya vemos que te puede aportar a ti creo que eso a ellas también les da tranquilidad y el no sentirse juzgadas yo creo que fíjate es clave lo que dices porque cada familia luego tiene que adaptar a lo que resuene con ellos ¿no? esto no es como has dicho tú antes no es dos más dos son cuatro sino que esto es un proceso de adaptación de ver lo que encaja contigo y lo que más te resuena pero cuando educas desde el respeto eso yo creo que es una ley universal ¿no? entonces el que se salga de ahí porque te podría decir es cultural bueno, cultural pueden ser ciertas cosas pero el respeto debe ser universal ¿no? y educar desde el corazón si entendemos que educar desde el corazón no es hacer lo que el niño quiera todo el tiempo sino comprender el uno al otro respetarnos entendernos ese es el amor ¿no? el amor incondicional y el amor que no hace daño ¿no? no es el amor de te doy todo lo que tú quieras para que no sufras ¿no? no hablábamos de eso porque además hablábamos de salud emocional y tú lo decías ¿no? hay emociones buenas y malas no las categorizamos como tal sino las decimos que son necesarias y que cada una está aquí por algo ¿no? y hay que irlas transitando ambas son necesarias ambas son necesarias bueno Sandra que me ha encantado hablar contigo a mí también sí cuéntanos algo con lo que quieras cerrar si quieres decirle algo a los papás que están por aquí que no es que tengas nada en contra de ellos yo también digo lo mismo que trabajar con los niños es una gozada porque además están deseando y los que sois papás lo sabéis que en cuanto empezamos otra vez de nuevo porque nos hemos equivocado ellos lo agradecen un montón con lo cual están deseando darnos oportunidades y ojalá y ojalá pudiéramos hacer lo mismo sí así es Diana así que algo que nos quieras contar para les doy las gracias las gracias por la oportunidad que me han dado y sobre todo por el tiempo que me han dedicado que vamos muy escasitos de tiempo y el poder estar aquí escuchándome me siento muy muy afortunada y les doy las gracias por dedicarme este tiempo por haberme dedicado este rato de lunes y que estaré encantada de volver y de que me aporten y de escucharlos y de resolver lo que yo puedo hacer desde mi lugar y nada y gracias no te iba a decir que ya sabes que hay muchos que no han podido estar porque las 5 era la hora de salir del cole lo sé pero lo verán luego porque lo vamos a dejar grabado perfecto y las dudas que tengan se pueden pasar por tu perfil ¿verdad? ahí está la guía exactamente ahí verla llevaros esa que te escriban eso es perfecto vale yo me quedo con esa guía de corazón que yo creo que nació en un momento que era muy necesario y que yo te deseo que no la abandones que sigas adelante que hace mucha falta estos maestros de corazón así que te doy yo a ti las gracias por todo lo que haces por esos pequeñitos de 5 años que como decimos podrán ser lo que quieran ser si tienen un adulto que les mire con ojos con ojos de bondad y con ojos de creer en ellos que es un poco la clave así que nada muchas gracias a todos los que habéis estado aquí gracias a todos los que están aquí sí y un beso muy grande buena tarde de lunes y nos vemos buena tarde adiós guapa gracias a todos los que están aquí gracias a todos los que están aquí gracias a todos los que están aquí gracias a todos los que están aquí